Creo que las mujeres latinas somos grandes guerreras y creo que somos sumamente maternales. Mi nombre es Marta de Baile, gracias. Yo siempre pienso que el gran reto de ser mujer hoy en día es no ser tan exigente con nosotras mismas. Siempre esperamos la perfección en todas las diferentes áreas de nuestra vida. Y yo siempre digo que no hay que buscar la perfección, sino hay que buscar el progreso. Esa también es la gran virtud de ser mujer, la oportunidad de hacer 100.000 cosas diferentes y hacer todas cada vez mejor. Mostrarle al mundo un lado de las mujeres súper libre y creo que el hecho de que venimos de una sociedad y de una cultura súper tribal nos hace ser sobreprotectoras, nos hace ser muy maternales y con la gran oportunidad de conquistar el mundo desde donde quiera que estemos en Latinoamérica. Yo creo que mi mejor consejo es darte cuenta que tienes que tener un cierto grado de locura para emprender porque es un esfuerzo sobrehumano, porque tiene muchísima incertidumbre por medio, porque vas a pagar un precio y va a ser un gran sacrificio. Pero yo siempre digo que si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que muy pocos hacen. Workaholic, exigente, imparable, insaciable, creativa y siempre quiero más y quiero mejor. Creo que las exitosas son las que estamos dispuestas a pagar el precio y entender que siempre en la vida, no importando a qué quieras dedicarte, si tú quieres el resultado, tienes que amar y abrazar el proceso, el que sea que se sea. Me encanta hacer bromas, me encanta carcajearme, me encanta divertir a la gente que está conmigo y esas juntas eternas siempre se hacen más agradables cuando hay risas de por medio. Todo en esta vida requiere mantenimiento, inclusive uno. Y creo que el glamour tiene que ver con cómo te manejas, cómo te mueves, cómo entras caminando en un cuarto, cómo llevas lo que sea que traigas puesto, cómo llevas una conversación y verte siempre lo más primorosa que puedas, no importa en qué circunstancias estés. Yo te diría que la gente exitosa es la que hace que las cosas sucedan a pesar de, a pesar del país donde están, a pesar del gobierno bajo el cual operan, a pesar de su situación económica, a pesar de su infancia, sus traumas, su presente, su pasado. La gente que consigue el éxito es la gente that make things happen.